Hola amigos que tal como están? El día de hoy vamos a elaborar uno de los personajes iconos de los Muppets y me refiero al gran Fossi el Oso. Es un personaje ficticio creado por Jim Henson y más conocido en Hispanoamérica como Figaredo. Se caracteriza por llevar un corbatín blanco con puntos rosas y un sombrero color café además de contar unos chistes muy muy malos. Además de su peculiar frase como ya lo mencioné antes fue creado por Jim Henson y fue manejado por Frank Oz de 1976 hasta el año 2000 y a partir del año 2002 fue manejado por el titiritero Eric Jacobson. Según el propio Jim Henson el nombre Fossi fue un tributo a Fass Fassacass que fue un electromecánico que diseñó muchas de las innovaciones de los títeres en esa época. Y como último dato el actor de doblaje mexicano Moisés Palacios es el que le da la voz para la versión latinoamérica de los Muppets. Espero que haya sido de su interés estos pequeños datos y ahora sí seguimos con el vídeo de la elaboración de este personaje Fossi el oso. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!